Los locatarios que venden zapatos en las orillas del mercado municipal de la ciudad del Progreso Lloró resienten las bajas ventas de este producto. Don Germán Reyes es un vendedor y distribuidor de zapatos que se dedica a este rubro desde 1967 y nunca le había ido tan mal como en los últimos años. Al día de ayer no vendí un par, antier uno. ¿Dá para comer un par? No hombre, ni para las baleadas. A la baja de estas ventas se suman algunos otros aspectos como la falta de parqueo, las ventas en las aceras y eso ha contribuyido que los puestos de adentro del mercado estén cerrados. Bueno, que tenemos las puertas de un lado y otro agarradas y los carros que están al frente de las dos bodegas que son las que son determinantes aquí, dueños y señores, de cómo le voy a reclamar eso porque no tengo entrada al negocio. Si hay dos carros, hombre, hay. Yo no soy envidioso tampoco, a mí me gusta que todos comamos, pero yo estoy quedándome sin comer, mire cómo tengo esto porque no tengo plata para surtirlo. Empezando por allí y terminando que no hay venta alguna. Si ese mercado que está allí, hay más gente en el cementerio ahorita que dentro de ese mercado. Usted se paren en esa puerta, se mira la otra calle de allá, no hay un alma. ¿Por qué? Por lo mismo, las ventas están afuera, las tiendas grandes están afuera. Y yo vendo buen zapato, yo vendo, aquí tengo un zapato que le va a durar cinco años, de todas las suelas que tengo, burros y todo. Pero ¿cómo vendo un parro? No lo veo, no veo. Y entonces hacerle el descontento que tenemos, que no nos podemos, para la luz cara, el agua, al trabajador, no se le puede parar o que no hay venta. Los recursos que teníamos se terminaron. Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar? La pobreza también se suma a estos vendedores, todo por el costo alto de la energía eléctrica, el pago de los impuestos y otros cobros que se suman para los pagos de estos negocios. Mira, la luz, aquí se paga 700 pesos, que ¿cómo es posible? Que aquí se gasta, hombre, si solo dos ventiladores están, que ni llega el aire aquí abajo, ¿dónde estamos? Ajá, y a las cinco de la tarde. Hay que pagar perito, hay que pagar a la municipalidad, hay que, bueno, infinidades de impuestos. Ajá, y el zapato caro, y no lo podemos vender, el que busca suela sí nos compra, pero le duró tres años, viene hasta tres años, es ingrato. Sí, hombre. Día con día, muchos locatarios abandonan sus puestos, donde por muchos años ha sido su fuente del trabajo, ha sido su fuente de trabajo. Las autoridades deben de realizar estudios o proyectos para apoyar a estos pequeños emprendedores que día a día están desapareciendo. Marco Matamoros, para Teleprogreso, el canal que nunca se detiene.